En el día de ayer, en horas de la noche, hicimos una inspección de rutina. Convocamos para esta inspección a un ingeniero en seguridad y higiene que tiene el municipio, que es el ingeniero Carlos Benitente, junto con el jefe del departamento de comercio. Y quien te habla, hicimos una inspección de rutina en el denominado Megapark. Y efectivamente, bueno, hemos detectado que había algunas anomalías. Por ejemplo, el predio estaba con bastante suciedad, no presentaba todos los matafuegos que había declarado. Había un tema también con el botiquín de primeros auxilios. Los juegos no tenían bien delimitado lo que era entrada, salida. Había un tema con una jabalina. Bueno, había una serie de irregularidades que, bueno, por consejo del ingeniero, se decidió la clausura preventiva hasta que esta persona ponga en orden todos los juegos por un tema de seguridad y de correcto funcionamiento del parque y vuelva a pedir la habilitación y se lo habilite correctamente como corresponde. ¿Este parque llegó a funcionar algunos días? Sí, sí, estuvo funcionando una semana, 10 días aproximadamente. Quedó pendiente que haga entrega de un informe avalado por un técnico o un ingeniero en electromecánica que avale la seguridad de cada uno de los juegos. Ese informe estuvo pendiente. O sea, si bien se lo autorizó a funcionar, ese informe estuvo pendiente. Bueno, la persona retrasó la entrega de ese informe y, bueno, en la inspección de rutina que se le hizo ayer se tomó esta decisión. No, requisito fundamental para la seguridad de todos, ¿no? Todos los usuarios de este tipo de servicios. Sí, sí, obvio, tienen que contar con todas las medidas de seguridad. No nos olvidemos que estamos hablando de un parque donde los juegos desarrollan determinada velocidad y, bueno, concurren niños y, bueno, lo primordial es mantener la seguridad de las personas asistentes al lugar. ¿El propietario realizó algún descargo? ¿Se manifestó frente a ustedes? No, no, al contrario, reconoció todos los inconvenientes y se comprometió a subsanarlo y agradecido con que le hemos solucionado el problema. Es una persona que lleva más de 20 años desarrollando este tipo de actividad en distintos lugares del país y reconoció que evidentemente estaba en la falla. Bueno, hay que solucionarlo y se comprometió a solucionarlo a brevedad para que se pueda reanudar la actividad con todas las medidas de seguridad y como corresponde. ¿Se conoce el plazo en el cual estaría aquí en la ciudad de Esquel este parque? Ayer me manifestó que aproximadamente un mes y medio va a estar, o sea que si esto lo soluciona hoy, mañana o el tiempo que demande para él solucionar las observaciones que le hemos hecho, puede volver a funcionar correctamente.